¡Vamos mi gente! ¡Presten atención! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Cuenta la sagrada su escritura, que un día Dios hizo a Eva de una costilla de Adán Y a partir del pecado original El hombre y la mujer decidieron consentirse Bonito es que tu pareja te respete y te pechinche Que en las buenas y en las malas se unen de verdad, verdad ¡Presten atención! Desde aquí de esta tarima les deseo que sean felices ¡Vamos a armar un fundinque! ¡Vamos a armar un fundinque! ¡Márcalo! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! 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 Agiten los pañuelos Los pañuelos Los pañuelos Los sostenen Las medias Las botellas ¡Levantenme las sillas! Esto se puso bueno Agüita pa' el que estima Corrido sombrero ¡Vamos a regalarme una historia! ¡Una historia! ¡Una historia! ¡A la boca ve a esta gente de Perú! ¡Oye! Las manos arriba Agiten los pañuelos ¡Levantenme las sillas! Esto se puso bueno Agüita pa' el que estima Corrido sombrero ¡Regálenme una historia! ¡Adiós! ¡Oye que sabrosura! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver Bayon Juan Vamos a hacer algo sabroso Con sabrosura A ver, ¿dónde estoy brincando? A ver Ahí va Ahí va Ahí va Sabrosura 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 Vamos a hacer algo Nosotros siempre En todos los espectáculos Cerramos con blanches de oro Definiendo el público Que mejor nos haga La ola ¿Ok? La ola La ola Rápidamente les voy a decir El chino les va a grabar Y nos vamos a llevar ¡Oye Pachela! Nos vamos a llevar esto Para Bucaramanga Y el interior del país Pónganse las pilas Yadí Vamos con los hombres y las mujeres Todo el que quiera Yadí 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 ¡Vamos! 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 ¡A la una! ¡A la dos! ¡A el grupo! ¡A la tres! ¡Vamos! 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 Las manos arriba, agiten los pañuelos Levánteme la silla, que esto se puso bueno Agüita cualquier tipo, corrido o sombrero Regáleme un misterio, que se escuche en el cielo Y las manos arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Mi gente, un misterio Muchas gracias, los quiero mucho